La Policía Nacional apresó este martes al nacional haitiano José Babié, quien según informe de la institución del orden, agredió físicamente a su pareja sentimental. Al ser cuestionado mientras era conducido al comando noreste, admitió la comisión del hecho. No puede dejar de matarme con el cuchillo tampoco. ¿O sea que ella te iba a picar? Sí. ¿Cuál vino que veía? Tarnicha. ¿Y cuáles fueron los motivos? ¿Cuál es el motivo? ¿O sea, por qué vino el pleito? Pues, cerosa que trae ella. ¿Cerosa? Sí. ¿Ella agarró un machete? Ella agarró dos botellas y un cuchillo para picar. ¿Dónde ocurrió este hecho? Para allá en Guiza. ¿Cuál es tu nombre? José Babé. El pleito, yo salí y trabajo a las ocho de la mañana. Y cuando vine a las ocho de la mañana, me quedé en mi casa, sienta. Había una mujer que yo tenía, que me quedó por ocho de mí. Y vine de hablar, no sé qué es lo que está hablando. La víctima, identificada como Danilza, según declaraciones del agresor, lo agredió primero, cegada por los celos. En las próximas horas, el detenido será sometido a la acción de la justicia. Para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!